... Queremos anunciar la campaña que hemos emprendido de la Juventud de Socialistas para este 25 de noviembre, el Día contra la Erradicación de la Violencia de Género. Y la verdad que este año tenemos unas actividades que para nosotros son magníficas, ya que las juventudes tenemos por bandera la formación. Y, bueno, por orden, esta tarde sí teníamos el reparto de unos folletos que hemos hecho con la programación de la Juventud y del Partido Socialista y también poniendo unos mensajes claros que creemos que son importantes para la sociedad de los micromachismos y la violencia oculta. Y, bueno, también hemos puesto los números de emergencia y de atención a la mujer. Se suspende el reparto de esta tarde, queríamos anunciarlo desde aquí también, por el trágico fallecimiento de los cuatro jóvenes de Jodar. Y, bueno, pues se suspenden todas las campañas que había esta tarde desde el PSOE y la Juventud de Socialistas en toda la provincia de Jaén. Pasando ya al jueves, nuestra primera actividad que tenemos va realizada a cargo de Laura Berja, la senadora del Partido Socialista por la provincia de Jaén y también portavoz de la Comisión de Igualdad en el Senado y por Beatriz Martín, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, en el que se va a hablar del movimiento Mixto. Este movimiento ya viene de hace muchos años atrás, pero debido a los casos de acoso que surgieron, el movimiento se generó con mucha más fuerza y, bueno, se hizo viral y por eso, bueno, Laura y Beatriz vienen a hablarnos de las violencias sexuales y su denuncia pública. En esa misma mesa, el jueves, que es el jueves a las siete de la tarde, aquí en la casa del pueblo del PSOE, también nos acompañarán desde la Fundación Secretariado Gitano, Mujeres Visibles, Mujeres Vecinales y la Asociación de Mujeres Gitanas Paraj, a la que le estamos muy agradecidos por su colaboración. Eso el jueves 22 de noviembre a las siete de la tarde, aquí en la casa del pueblo del Partido Socialista y nos pasamos al viernes, que, como decíamos, tenemos la juventud, es una de las cosas que llevamos por bandera, es la formación, queremos que todos nuestros jóvenes estén formados, ya que ahora es una cosa que, gracias a las políticas de la Junta de Andalucía, de Susana Díaz, se están realizando. Y, bueno, pues en esa línea queremos tener la formación del Triángulo de la Violencia de Género. La formación está llevada por Ana Quijada, que es una mujer conocida aquí en la ciudad de Linares. Y, bueno, pues se tratarán muchísimos temas a partir de la teoría de los conflictos de Johann Gartner. Es una formación que os recomendamos a todos los jóvenes, sobre todo porque se tratarán muchísimos aspectos de los micromachismos, de la violencia oculta, sobre todo en la sociedad. Y la formación será el viernes 23 de noviembre, aquí en la casa del pueblo del Partido Socialista. El horario será de cinco de la tarde a ocho de la tarde. Os esperamos a todos. También se anunciarán brevemente las actividades que desde el Partido Socialista también se han llevado a cabo para el próximo 25 de noviembre. Y os esperamos a todos aquí en la sede del Partido Socialista. Muchas gracias. 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 Gracias.